Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy viajamos a Tamarrocos para traeros esta riquísima receta. Vamos a prepararos unos paquetitos de carne picada con pistachos. Si queréis saber cómo hacer la receta, poneros cómodos y seguir viendo el vídeo. Hola Juanan. Hola. Para esta receta vamos a utilizar 400 gramos de carne picada de ternera, un poquito de comino, un poquito de pimentón dulce y un poquito de canela, 50 gramos de mantequilla, un puñadito de pistachos pelados, un calabacín pequeño, una cebolleta, un ajito, un poquito de guindilla y para hacer los paquetitos más a filo. Vamos a una receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar las verduras y los pistachos. La cebolla la vamos a cortar primero las puntas, la vamos a pelar y la vamos a cortar en juliana. Ahora vamos a cortar el calabacín a dados. Y ahora vamos a picar los pistachos. Una vez ya tenemos las verduras cortadas lo que vamos a hacer es a sofreír la carne junto a las verduras. Para ello cogemos una sartén que tenemos ya a fuego fuerte, ponemos un poquito de aceite y añadiremos la carne picada. Una vez ya tenemos la carne medio sofrieta como veis vamos a añadir las verduras y las especies. Añadimos el calabacín, la cebolleta y vamos a agarrar también el diente de ajo, la guindilla que tenemos ya cortada a tiritas. Añadiremos también media cucharadita de comino, media cucharadita de pimentón, en este caso dulce y un poco menos de media cucharadita de canela. Ahora mezclaremos todo y dejaremos que se sofría durante 10-15 minutos más hasta que esté ya todo cocido. Una vez ya tenemos el frito de la carne hecho vamos a ponerle un poquito de sal a nuestro gusto y le añadiremos los pistachos. Mezclaremos todo y dejaremos enfriar para luego hacer los rollitos. Una vez ya tenemos el sofrito de la carne hecho lo que vamos a hacer es hacer los paquetitos. Para ello tenemos una hoja de pasta fino que vamos a pincelar hasta la mitad con un poquito de mantequilla derretida. Y lo que haremos es doblarla por la mitad. Y ya con este tamaño haremos los paquetitos con la carne. Pondremos un par de cucharadas en el centro y lo volveremos cerrando los bordes. Y ya que tengamos hecho el paquetito lo pondremos en una bandeja que tenemos ya con papel de horno. Repetiremos esta operación hasta que acabemos con toda la carne. Una vez ya tenemos todos los rollitos hechos vamos a pincelarlos con un poquito de mantequilla por encima. Y nos lo llevamos al horno que ya esté precalentado a 180 grados y los tendremos hasta que doren unos 25-30 minutos. Y ya ya los tenemos horneados puedes ver aquí el resultado. Han quedado doraditos y crujientes. Antes de servirlos los podemos decorar con un poquito de pistacho picado que hemos tostado en una sartén. Y así es como quedan nuestros paquetitos de carne picada con pistachos. Esperamos que os haya gustado esta receta. Debajo del vídeo os vamos a dejar los enlaces a nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado el vídeo dadle al dedito para arriba y comentarnos que os parece la receta. Si os ha gustado el vídeo compartidlo en vuestras redes sociales. Y si nos acabáis de descubrir pues suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.